Ya que estabas por el día de muertes les presentaré este deportivo mexicano que no alcanzó a sobrevivir El poderoso Mastreta MXT Ya por el lejano 2006 los hermanos Mastretas que son estos dos mexicanos decidieron hacer una empresa de deportivos mexicanos una empresa para ponérmela al tú por tú a todos los deportivos europeos sacaron este auto bastante particular que la verdad es bastante bonito como pueden ver tiene una entrada de aire loca ahí enfrente abajo de los faros un tracerito bastante coqueto con una sola salida de escape ahí el auto aportaba un motor de 250 caballos de fuerza que ya sé que suena poco pero con su peso de menos de 1000 kilos esta cosa se uncerra sin en 4.9 segundos era una bala su popularidad aumentó ya que en el programa Top Gear hicieron comentarios muy malos y después los corrigieron entonces esto aumentó totalmente la popularidad del Mastreta y los europeos lo empezaron a comprar pero les digo que esto tiene un final triste ya que los inversionistas terminaron despilfarrando el dinero haciendo que la empresa quedara súper estancada en deudas así fue como México se quedó sin su deportivo mexicano sígueme para más videos